Ponlele un dedito más y te la abro Acá lo tengo en el teléfono Tato, Tato, querido Tato, que me ponga lo que me dijo Tato Yo se las abro como me dijo Tato Vamos Vamos, ponle los 45 Y te las abro, no, eso no, 45 Me dijiste que me ponía, te las abro, vamos Van a ser 50, 55, si las quiere comprar Las compras y no las dejo 45 mil pesos tengo y van vendidas al regalo de la mañana 45 mil pesos 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Y van, las puras registradas De Don Chino, atención señores 45 mil pesos 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Atento al teléfono, anda mirándolo 45 mil pesos 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 A una, 45 mil pesos 5, parate que me falta Poner acá Dice, no, dice el IVA acá Ahora sí, la puse de a mil pesos, vamos de a mil señores 45 mil pesos 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Va una, para inseminarlas Para echarle el toro que ustedes quieran Para hacer despedir y para lo que quieran Vamos 45 y 6 para seguirle 45 y 6 pesos 6 pesos 6 pesos 6, 6, 6, 6, 6 45 mil 6 pesos 6, 46 mil pesos 6, 46 mil pesos 6, 6 Va una, 6 Va dos 7, ahora siete 4, 7 pesos 7, 7, 7, 7 Va una, va dos 47 mil pesos 7, 7 ¿Qué pasa? Che, uno solo Negocios Vamos 4, 7, 7, 1 7, 7, 7, 7 Va dos 47 mil pesos 7 Pensé que hacía 50, 52, 54 mil pesos Con estas bolsas 4, 7, 1 4, 7 Va dos 47 mil pesos 7 Van y vendo y las vendí No espero a nadie No hay arrepentido No hay oferta Seguro que no No 4, 7, 1 4, 7, 2 47 mil pesos 7 Van y vendo y las vendí Me pone contento Que las compra otro Cribus Y un amigo también 4, 7, 1 4, 7, 2 47 mil pesos 7 Van y vendo Fueron y no hay más 4, 7 Para la Santa María En Ciancaglini Gracias Tato Vamos con las negras Señores Vamos con las negras Vamos 45 mil pesos Tengo de preoferta Ganador y va Por otro criador De aberdinango también 45 mil mil 45, 5, 5, 5 Son 29 Son 29 las vaquillonas También 3, 50 3, 60 Con otras 8, 9 vaquillonas De alrededor de 400 kilos Adentro Vamos 45 mil pesos 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Y va 45, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 4, 5, 50 Disparando señores Vamos 45 mil pesos 45 y 6 para seguir 6 pesos 6 46 4, 6, 6, 4, 6 4, 6, 4, 6, 4, 6 4, 6 y va 4, 6 pesos 6 6, 6, 6, 6, 6, 6 Va 1 Va 2 46 mil pesos 6 4, 6 mil pesos 6 Julito te estoy mirando 4, 6 va 1 4, 6 va 2 4, 6 mil pesos 6 No puedo creer vender esta vaquillonas, esta plata Vamos hombre, vamos 4, 6, 1 4, 6, 2 4, 6 Van y vendí y las vendí Julio no te espero Julio no te espero Seguro que no 4, 6 Va 1 Va 2 3, 3 2, 2 1, 1 Y me miran acá Que me pegan el grito Que me pega la mano No 4, 6 Está conectado este hombre No sé si está conectado Ahora sí 48 para seguir Y va 48 8, 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 8 48 48 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8 Va 1 48 8, 8, 8, 8 Voy viendo a las 2 48 Mil pesos 8 Algunos que tengo problemas con los teléfonos Con las conexiones Ayer me llamó un señor Dice tengo problemas con la Apple Este programa De acuerdo a lo que me dijeron en Plaza Ganadera Con Apple Apple no sé qué problema tiene Que no permite el audio Cualquier cosa, llaman por teléfono O sea, los teléfonos nuestros 4, 8, va 1, va 2 48, mil pesos 8, van y vendo Fue nomás y la vendí, no espero nadie Seguro que no 4, 4, 8 y fue 45, mil pesos 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Atención que las ofertas van vendidas 45, mil mil, 45, mil 45, pesos 5, 5, 5, 5, 5 Pura registrada de Don Gino Atención señores, eh 45, mil pesos 5, 5, 5, 5, 1, va 2 45, mil pesos 5, van y vendo y las vendí No espero nadie, no 4, 5, 1 4, 5, va y vendo las 2 45, mil pesos 5, van y vendo Fue nomás y las vendí Que no, que sí, no Allá en julio no te espero, franco tampoco, no 4, 5, 5, 1, va 2 45, mil y mil Van y vendo y las vendí Que no, 3, 3 2, 2 1, 1 4, 5 y fue Muchas gracias, Leito Son 19 ellas 19 ellas, quilaje estimado 3, 40, 3, 50 16 negras y 3 coloradas Con una preoferta ganadora De 40 mil pesos Estas son generales Pero marca líquido de Don Gino Vamos, 40 mil pesos Tengo, gracias Juan y va 40 mil 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 pesos 40 mil 14 mil 42 40 mil pesos 40 no espero a nadie seguro que no que no que no 40 mil 1 42 33 22 11 que pasa que están dormidos hombre leo no te hacen falta para completar otra 19 vamos 40 mil mil y va y vendo fueron y fueron no es para nadie seguro que no 40 mil mil va y vendo fueron y la vende y no hay más bueno señores pasamos ahora atención con esto atención con esto vamos a vender ahora tengo tres lotes del corral 1 atención con el negocio tres lotes de corral 1 tres lotes del corral 1 con una proferta ganadora de 61 mil pesos y ya tengo 62 para seguir y voy a vender les cuento cuando voy vendiendo por lotes en este caso que es el corral 1 el lote 1 son tres lotes del corral del lote 1 una vez bajado el martillo me dicen llevo uno llevo dos llevo tres los que quieran pero voy tomando la proferta ganadora que fue de 61 mil pesos y 62 tengo para seguir y va 62 y 2 6 3 y 3 y 3 y 3 63 mil mil 63 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 mil 62 63 mil pesos se van las vacas nuevas segunda aparición de don chino atención con servicios temprano con servicios para parir en abril temprano y para tener toda la ventas a las hermosa vacas y para tener toda la vaca tranquilamente hasta que para las hermosa vacas de gorrano y para tener toda la vaca tranquilamente hasta que para las hermosas vacas de don chino las jornadas que la están viendo la pantalla atención que van uno dos o tres lotes es 63 mil mil 32 6 4 4 4 4 4 4 y 6 4 4 4 4 4 4 y va 6 4 4 4 4 4 y va 6 4 4 4 4 van y vendí las vendí, puras controladas de Don Gino, garantía de preñez y garantía nueva 644, va una, va dos 64 pesos, cuatro van y vendo, fueron y las vendí que tiene una proferta ganadora atención al negocio de Federico, gracias Federico, 61.000 pesos tengo de proferta ganadora y va 61.1 por Federico con su proferta ganadora y voy atención señores, vamos en este caso estoy vendiendo el lote número 2 el lote número 2 que son 7 corrales de 12 de 13 vacas, que me dice acá sacame la cuenta bien cuántas son me olvidé de sumar, pero deben ser alrededor de 90 a 88 animales, va, 61 tengo para seguir las I2 y va 62.000, 62.000 62.000, 62.000 el plazo de pago el plazo de pago señor Mario es de 60 días libres, 60 días libres para el pago, vamos 62.000 se pueden hacer 91 las vacas en todos los correales que son vamos, 6-3 para seguir la vaca 6-3, peso 3, peso 3, peso 3, peso 3, peso 3 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 hermosa la vaquillona de Ocino, vamos 63.000, 63.000, 63.000, 63.000 63.000, 63.000 2-2, 2-2, 1-1, no espero a nadie seguro que no, 63.000 y fueron muchas gracias Federico Cano compró 64.000, 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 64